La décima octava edición, la Jornada Internacional de la Sociedad Científica del Notariado Cubano, centró la mirada en la familia y la empresa en el siglo XXI. Los participantes debatieron sobre los desafíos de la función pública notarial ante el proyecto de Código de las Familias. La agenda incluyó temas como los presupuestos de actuación para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, la protección a los adultos mayores, las premisas para la evaluación y determinación del interés superior del niño y la disposición del régimen económico del matrimonio. Aseguramos que desde la perspectiva del ejercicio notarial el Código de las Familias en Cuba triunfará porque nuestros notarios y notarias aplauden la idea de que el Código vaya por un camino que vaya siempre más a una cultura de la solución de los conflictos menos a una cultura del litigio. En materia mercantil los delegados abordaron cuestiones referidas a la constitución y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y la función notarial en la creación de sociedades de responsabilidad limitada. Cuba se honra de tener un cuerpo de notarias y notarias preparados que aman su profesión solamente esa voluntad, esa vocación de servicio, esa vocación de justicia hace que nuestras notarías hagan bien su trabajo, que nuestros notarios se sientan orgullosos de su trabajo y que nuestro pueblo también los respete y los considere en esa misma dimensión. En tanto, la directora general de notarías y registros públicos del Ministerio de Justicia, Olga Lidia Pérez Díaz, destacó la importancia de la inserción de los profesionales en la estrategia para elevar la cultura jurídica de la población. La próxima edición del evento tendrá lugar en 2024 y versará sobre la función notarial en el derecho inmobiliario cubano. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo.